¿Qué es el sanatorio de Aliares? El sanatorio de Aliares está funcionando hace 8 meses, abrimos las puertas en noviembre del 2022. Tiene un modelo de atención centrado en los pacientes, tratando del desarrollo de la internación del paciente de la atención, tutorizado, guiado, facilitando mucho el acceso. El modelo de atención se pensó cuando se empezó a gestar el proyecto de este sanatorio en la clinicalización de la internación. Eso significa que todos los pacientes, por cual sea el motivo que estén internados, lo ve el equipo de clínica médica y eso garantiza de alguna manera el seguimiento individual, el seguimiento integral y el apoyo de los profesionales que vienen a atender pacientes, sean invitados o sean del staff. Otra cosa muy importante que a eso a nosotros nos permite un seguimiento de todos los pacientes que transcurren en esta internación y que se lleven a cabo los protocolos que se implementan de alguna manera tanto protocolos de infectología como control del dolor de cada paciente que está internado. El sanatorio cuenta con uno de los desingresos a través del consultorio externo con un listado de profesionales de especialidades tanto clínicas como quirúrgicas. Obviamente cuenta con una guardia externa que funciona 24 horas y un sector de internación crítica en el cual está terapia intensiva, unidad coronaria, todos los servicios que apoyan como diagnóstico por imagen, laboratorio, en funcionamiento 24 horas. Todas sus instalaciones fueron pensadas y son en base a criterios modernos de funcionamiento, a protocolos con lo que, por ejemplo, lo que es en la calidad del acondicionamiento de aire, en la seguridad eléctrica, eso hace que sea un sanatorio realmente muy seguro y con tecnología de punta. Yo creo que hay un plantel de profesionales de excelente calidad, se piensa en muchísimos proyectos como, por ejemplo, lo del CheckMe, que es un chequeo médico integral que se implementa desde consultorio externo en donde capta pacientes para el control de salud, no simplemente para aquel paciente que está enfermo. El chequeo médico integral, que lo llamamos el CheckMe, hay dos etapas, digamos uno que abarca la parte clínica y cardiológica y otro CheckMe cardiológico que es específicamente para lo que sería un acto deportivo o un control cardiovascular. Eso hace que el paciente pueda venir y en una mañana, en tres horas que dura aproximadamente, pueda hacerse un control de salud, al menos detectar las patologías más prevalentes. Realmente lo que estamos trabajando día a día, bueno, cada vez se suman más convenios, más con distintas prepagas, con distintas obras sociales, aumentando la complejidad de todas las intervenciones, como desarrollo de circuitos, como los tratamientos hemodinámicos, lo que se llama la unidad de stroke, la unidad de atención del infarto agudo de miocardio, y bueno, como decía antes, optimizando los procesos e incorporando más tecnología y más profesionales.